Hola ciudadanos de la tierra, mi nombre es Lakshmi y soy una instructora de la educación del cerebro en Atlanta Georgia y les estoy trayendo contenido en español para ayudarlos a sentirse más saludables, balanceados, flexibles y relajados. En el video de hoy vamos a practicar una técnica de tapping en el cerebro que fue creada por el fundador de la educación del cerebro, Ilchi Lee. Esta técnica nos permitirá alcanzar varios puntos de acupresión alrededor de la cabeza y más de eso empezamos a trabajar con el cerebro directamente. Hoy por hoy el cerebro se haya demasiado abrumado porque tenemos infinito torrente de pensamientos, estímulos auditivos, visuales, sociales, etc. Y lo que puede pasar es que nos empecemos a sentir con una pesadez en general y puede provocar a largo término cosas como jaquecas, migrañas, falta de memoria, cansancio, pesadez y todas esas cosas que sentimos en la cabeza. Entonces lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que nuestra postura esté enderezada. Traten de no curvarse hacia el frente o reclinarse en un sofá o en una silla. Si tienen una silla o una butaca les recomiendo que se sienten un poco más a la orilla y con la espina vertebral enderezada porque si nuestra columna no está enderezada no llega suficiente energía al cerebro. Parte de enderezar nuestra postura es mantener los pies en el suelo paralelos el uno con el otro. Asegúrense que no estén curvados así o las piernas cruzadas o en diferentes posiciones. Lo mejor es que estén paralelos en el suelo y las manos en las rodillas por ahora. Primero nos vamos a percatar en qué estado está nuestro cerebro el día de hoy en este momento. Cierren los ojos y sientan su cerebro. Miren si su cerebro se siente pesado, si se siente adormecido, si se siente pesimista o negativo o neutral o positivo. Sientan la condición de su cerebro. También pueden sentir sensaciones físicas, si se siente más caliente, más pesado en los lados o hacia atrás o hacia arriba. Muy bien, ahora que han hecho eso vamos a empezar a estimular diferentes puntos para ayudar a nuestro cerebro a que empiece a circular y a poder dejar la pesadez. Con las yemas de los dedos vamos a levantar las manos y asegúrense que no estén tensas, sino que empiecen a subir y bajar fácilmente. Y aquí viene la visualización que hace que este ejercicio sea más que una simple estimulación física. Con nuestro cerebro vamos a imaginar que estos son como láseres que empiezan a disolver la pesadez, la negatividad y la excesiva estimulación en el cerebro. Con las yemas de los dedos vamos a empezar arriba en la parte de la corona. Pueden cerrar los ojos e imaginar que están haciendo que se disuelvan las pesadeces. Si su cerebro está demasiado tensionado, puede ser que al estimular les dé un poco de dolor o que el área esté un poquito sensible. Vamos a la parte de atrás que es la protuberancia, el área redonda atrás, el punto más alto de la cabeza. Cierren los ojos de nuevo y conecten con su cerebro. Inhalen. Exhalen. Puede que sus brazos estén cansando. No se preocupen. Trabajen con las muñecas y las yemas de los dedos. Ahora vamos abajo, a la parte donde el cráneo se conecta con el cuello. Una parte como hundida atrás. Inhalen. Exhalen. Disolviendo toda la pesadez. Y ahora vamos así de forma horizontal en la base de la nuca. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Vamos a los lados de la cabeza. Pueden igual cerrar los ojos y sentir las sensaciones. Inhalen. Exhalen. Como que estamos penetrando con unos láser que empiezan a disolver la tensión. Vamos a este lado aquí. Es importante que en este momento la mandíbula esté un poco abierta. para que salga esa tensión. Este es un punto que es muy común tener un dolor o una sensibilidad, pero si lo hacen a menudo van a tener menos y menos sensibilidad y esos puntos se van a desbloquear. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Y atrás de las orejas. Inhalen. Exhalen. Estamos refrescando todo. Puede que la temperatura se sienta caliente. Es como cuando un computador se ha calentado demasiado. Queremos ventilarlo. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Nuestra respiración es nuestro ventilador natural. Vamos ahora aquí a la frente. Se pueden percatar de bostezos. Tal vez los ojos están aguados. Tal vez se sienten cansados. Dense cuenta de todo lo que está saliendo. Inhalen. Exhalen. Las personas que calculan y piensan mucho tienen bastante energía en esta área que debemos limpiar y sacar. Inhalen. Exhalen. Y déjenlo bajar. Este es un ciclo completo. Vamos a hacer un ciclo más. Arriba. Recuerden que empezamos por la parte de la corona o el séptimo chakra. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Esta segunda vez vamos a ir más profundo. Imaginando que estamos conectando con el cerebro y ayudándole a derrumbar esos bloqueos y esa pesadez. Vamos atrás a la parte redonda, la protuberancia del cráneo. Inhalen. Exhalen. Imaginen que su cerebro está respirando y disolviendo los bloqueos. Con nuestra mente vamos a conectar más profundamente con el cerebro. Inhalen. Exhalen. Vamos abajo a la parte más hundida donde el cráneo, la nuca se conectan con el cuello. Vamos de manera horizontal. Vamos a los lados. Vamos atrás de las orejas. Exhalen. Exhalen. Y finalmente vamos a la frente. Inhalen. Exhalen. 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 Imaginen que el cerebro está derrumbando todos esos bloqueos. Exhalen. Y al terminar bajamos las manos. Déjenlas descansar sobre las piernas. Y una vez más nos vamos a percatar del estado de nuestro cerebro. Pueden sentir tal vez un hormigueo en sus palmas, en las yemas de los dedos, pero también una sensación en el cerebro. Tal vez la temperatura ha cambiado, tal vez se siente un poco más claro. Pueden ver más claro, más colores, más brillante. Es posible que el cerebro haya sacado bloqueos. Pero recuerden, no es suficiente solo una vez. Especialmente si tienen trabajos o rutinas que hacen que se sienten demasiado tiempo sin mover el cuerpo y pensando todo el tiempo. Les recomiendo que lo hagan cuantas veces necesiten. Especialmente personas que tienden a tener dolores de cabeza crónicos o migrañas. Tienen que seguir trabajando en abrir todos estos puntos y en hacer que los bloqueos empiecen a suavizarse y a circular. Entonces, pruébenlo y me comentan qué tal les fue acá en los comentarios. Espero que les haya gustado la rutina de hoy. Y les comento que si quieren tener la experiencia de una hora de clase completa basada en la educación del cerebro, se pueden dirigir a un centro Body and Brain cerca de ustedes. Hasta pronto amigos. Hasta pronto iscribete. Aberrillez. Los brothers. Las dockas en Hisleras de Aix yelled. los videos tienen las escaleras generales hasta nunca, así que les dejo. Gracias por ver el video.